Yo te podría poner esto ¿Vale? Esto sería X cuadrado menos 5X más 6 ¿Vale? Pero le voy a dar la vuelta Por fastidiarte Porque soy una mala persona ¿Eh? Y repasar todo esto Entonces, tú tienes que aplicar la fórmula igual Pero A vale menos 1 B vale 5 Y C vale menos 6 ¿Vale? ¿Estáis bien, no? Vale Entonces tú haces la fórmula Pero tienes que tener cuidado con los signos Menos B, B es 5 Menos 5 más menos raíz cuadrada De 5 al cuadrado Menos 4 Por A Por C Por eso te lo he puesto Para fastidiarte ¿Por qué? Por los menos que la gente se monta Ya, ya Sí, sí Sí, es fácil, ¿eh? Pero la gente se monta unos follones tremendos Vamos, esto sería Menos por menos más Por menos menos Si tiene eso ¿Va a salir Negativo? No Sale positivo Porque 25 menos 4 Menos 24 Es 1 Que es positivo Y raíz de 1 es 1 Y entonces te queda Menos 5 más 1 Te invito Te aconsejo Que lo escribas Porque cuando los signos están así Te queda Menos 4 partido de menos 2 Que es 2 Y menos 6 Partido de menos 2 Que es 3 Efectivamente X menos 2 Por X menos 3 Y ahora los incompletos Ahí